Hola, 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 hola amigos, los saluda a su amigo de siempre, Sonido Banfiero, el amante del Bajo Andalas, Texas La verdad que en este evento nos fue muy mal, muy mal que nos fue Bueno amigos, sean bienvenidos a otro video, esperemos que sea de tu agrado La verdad que como lo vieron en el título, en este evento nos fue mal, la verdad que perdimos feo, 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 feo Y la verdad que todo iba muy bien cuando empezamos a descargar el audio Bueno, de hecho lo que pasó fue lo siguiente Un día antes, vamos a ir poniendo en aviota las fotografías del audio que se instaló ese día Y de hecho se tenían que instalar 5 televisiones Pero la verdad que, híjole, nos fue, la verdad que perdimos bien feo en este evento Y la verdad que estamos, este, sí sacados de onda porque, pues, mucho o poco, pues es una inversión Que nosotros hacemos para que siempre un evento sonidero salga al máximo, al 100% Para que se vea bien, para que el público se divierta, para que el público se vaya contento De hecho, todo lo que hacemos unido vampiro y unido gaviota, pues es para el público Pero en esta ocasión, la verdad que, sí estamos sacados de onda porque Como les digo, a lo mejor no es mucha la inversión O a lo mejor mucha gente va a decir, pues, es poca la inversión, no es mucha la inversión Bueno, cada quien tiene sus comentarios y son aceptados Pero para nosotros, sí estamos sacados de onda porque, pues, a fin de cuentas Pues, al hacer una inversión y que nos pase un accidente La verdad que, sí, sí nos saca de onda en lo personal La verdad que me siento sacado de onda porque no tenía por qué haber pasado De hecho, fue mi culpa, fue un error mío, pero bueno, aprendemos de los errores Un día antes estábamos probando todo el equipo de audio que van a ir viendo en las fotografías Pues es lo que siempre lo conectamos en casa Para saber si tenemos que ajustar amplificadores, ecualizadores O el CD player, la mezcladora, que todo salga bien Entonces, siempre un día antes o dos días antes de un evento De cualquier evento sonidero, siempre conectamos el audio en casa Pues para saber si tiene errores o todo está bien Un día antes todo estuvo muy bien Checamos, las conectamos La computadora, todo se veía bien Entonces, el error fue el siguiente Que decidí llevarme estas televisiones sin caja ¿Verdad? ¿Por qué? Pues solo para ahorrar espacio Y evitarme el tiempo en estar desempacando todo Y armando el bracket que va atrás para colgarlas en la estructura Entonces, lo que para mí fue fácil Aquí en casa, pues instalar el bracket Y armármela sin caja Así, de esa manera, descargaba Y nada más la descargaba Y las colgaba en la pantalla Perdón, en la estructura de aluminio Ya no tenía yo que instalar el bracket de soporte Sacarlas de la caja Me ahorraba, yo le calculo, una hora Una hora de tiempo ¿Verdad? Llegamos al evento, llegamos al salón Empecé a descargar todo en orden Como siempre, todo muy bien Las televisiones, las descargué Iban sin caja y las puse paradas Y a un lado solo puse la escalera de aluminio Y del otro lado los dos drivers JBL Simplemente para que no se le adhieran Los drivers son pesados ¿Verdad? Por el magneto que traen y la madera Que es de tres cuartos Entonces, obviamente Yo pensé que no se iban Las cinco televisiones No se iban a ir hacia algún lado No se fueron hacia el lado de los drivers Empezamos a A subir ¿Verdad? El equipo Entonces la tarima Pues como es madera Se empezó a vibrar un poco Y las televisiones se ladearon Hacia el lado de la escalera La escalera es de aluminio Obviamente no pesa Nunca se me pasó Ni por aquí me pasó Que Que eso iba a pasar Cuando cayeron Se vinieron las cinco televisiones De este lado Y entre esa caída Una televisión Que es esta Si se dan cuenta Pues se estrelló Lo que es toda la La No el screen de enfrente El protector no Pero si lo que es La pantalla De video Lo que te da el video La imagen Y pues aquí Así es como lo ven ¿Sí? Aquí fue el golpe Y aquí viene Se estrelló hacia acá Se estrelló hacia abajo Es de cincuenta y cinco pulgadas La verdad que Bueno No nos dimos cuenta Hasta que Se colgaron las cinco Y hasta que Un compañero Me dice Oye esta televisión No prende Entonces ahí nos dimos cuenta Que Lo que le había pasado El accidente Que había tenido Esta televisión Y bueno Pues eso fue lo que pasó Por eso En el video que vamos Vamos a poner un pedacito Gaveta En el video que van a ver Solo Solo van a ver Cuatro pantallas Cuatro televisiones Tuvimos que bajar una de plano Pero aún así El evento Se llevó a cabo Salió El evento Salió muy bien Pero la verdad que Si Si Esta pérdida La verdad que Si Si nos duele Si nos duele Este Como les digo A lo mejor A lo mejor es una inversión pequeña El precio de eso Pero Aún así es una inversión Y pues si Si nos sacó De onda Bien gacho Hablamos a A garantías Para poder Comprar Lo que es La pantalla Para la imagen Y De hecho No la tienen disponible ¿Verdad? Hay pantallas Que se puede reparar Pero la parte Para reparar Esta Esta La parte Cuesta 600 dólares Entonces No tiene caso Que compremos ¿Verdad? Creo que fue Lo Lo que nos costó Un poquito más Entonces Ya perderíamos Este Más dinero ¿No? Entonces Bueno Pues ahora Nos quedamos Solo con cuatro Entonces En los eventos Posteriores De este tamaño Pues nos van a Nos vamos a quedar Con cuatro Y la verdad Que También quiero dar Las gracias Pues al público Que nos acompañó Ese día En el evento Esperemos Si les haya gustado Cómo se vieron Los videos Que se ilustraron Ahí La verdad Que estuvieron De agasajo Bueno Los videos Escogidos Por Sonido Gaviota Que fueron proyectados Y esperemos Que sean de su agrado Nos la pasamos De agasajo Con el público Que nos acompañó Gracias Estamos agradecidos Con todos ustedes La página Sonida Les da las cejas Les da las gracias Y recuerda Que ya viene La posada Sonidera De Sonideros Cebane Que es Viernes Viernes Va a ser viernes En el mes de diciembre Ok Así es que La última posada Del año Ven y diviértete Con la página Sonidera De Dallas Texas Y bueno Pues Que nos queda Más que Seguir Adelante Con los eventos Sonideros Y bueno Pues esto Pues ya se va A la basura Y bueno Ya posiblemente Vemos Que más se puede obtener Pero por el momento Nos vamos a quedar Con cuatro Entonces Creo que Es suficiente Nos hubiera gustado Seguir con cinco Pero bueno No se puede Y bueno Pues la inversión Para repararla El precio De la parte Que cuesta Como seiscientos dólares Más La persona Que O el técnico Que El labor Por reemplazarla O sea De plano No la vamos a arreglar No la vamos a arreglar Porque pues De plano Con ese dinero Se puede comprar otra Entonces Pero bueno Nos vamos a esperar Y Gracias a todos ustedes Soy Luis Gaviota Muchas gracias Ahí atrás En cámara de video Y bueno Pues vamos a darle Su bendición Y nos vamos amigos Cuídense mucho Y Nos están preguntando Que como hicimos El panel de Twitter Que Instalamos en el Dieciséis aniversario De Sonideros La semana pasada La verdad Que estuvo de agasaje Instalamos iluminación En ese panel De Twitter Ya posteriormente Hacemos un video Probablemente Lo hicimos cuadrado Pero estamos pensando En hacerlo Un hectágono Bueno Pero para eso Creo que vamos a necesitar Más Twitter Pero eso ya será Otra idea Más adelante No sabemos Si la llevemos a cabo O no Por el tiempo Lleva tiempo A fabricar La verdad Me despido De todos ustedes Cuídense mucho Cambio Y Fuera De todos ustedes